con .co o en cualquier punto de venta por solo $2,000 pesos. Registra tus datos para ganar premios al instante. Y el número ganador es el... 3, 0, 4, 4. Repito, el número ganador es el 3044. Felicitaciones a los ganadores. Gana, sigue cerca de ti sin perder la sonrisa. Los esperamos en el próximo sorteo. Feliz día. Este programa no contiene escenas de sexo o violencia. Contenido apto para toda la familia. Contiene subtítulos en texto escondido o closed caption. Este contenido puede verse en alta definición y de forma gratuita a través de TDT. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Seba! ¡Racío! ¡Virco! ¡Nano Aventuras! ¡La Mente Maestra! ¿Qué? ¿Qué sucede? ¿Estoy flotando? ¡Una persona! ¡Tu hombre moreno! Amigo, es quien pueda ayudarte a ver más linda labia. ¡Ole! ¿Qué? ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¡Un niño! ¡Hola niño! ¿Cómo te llamas? Me llamo Seba. ¿Y tú? Me llamo... ¡Diantres! ¡Ah! ¡Mucho gusto, Diantres! ¡No! Lo que pasa es que no recuerdo... ¡Nada! ¿Nada? No recuerdo cómo llegué aquí, ni tampoco mi nombre, pero por alguna razón mi pensamiento se manifiesta de una manera racional e independiente, como si fuera un experto microbiólogo en... ¡Nano! ¡Ah! ¡Mira! ¡Una rata! ¡Alguien está haciendo experimentos con ella! ¡Y yo seré el siguiente! ¡Rápido! ¡Ayúdenme a salir de acá! ¿Pero cómo? Debe haber algún panel de control en alguna parte de algún lugar. ¡Ese! ¡Ese tiene que ser! ¿Esto? Definitivamente. Parece un sopapo. ¡Ay, inocente hombre moreno! Se nota que no sabes nada de estas cosas. ¡Tienes razón! ¡Seba! Creo que este controlador no funciona. ¿Qué? ¡Ay! ¡Lo deben haber bloqueado! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira esto! Tal vez sirva para algo. ¡Oh! ¡Hombre moreno! ¡Aléjate! ¡No! Creo que encontré el panel de control. ¡Oh! ¡Hombre moreno! ¡No eres tan tonto después de todo! ¡Mira Seba! ¡La pared es una pantalla! ¡Increíble! ¡Ay! ¿Qué será todo esto? Si me preguntas a mí, me parece que estamos dentro de una célula. Unidad biológica elemental que conforma los órganos de los seres vivos. ¡Qué aburrido! ¡Es obvio que esto es una nave alienígena! ¡Ahí hay una galaxia! ¡Y ese es un hoyo negro! ¡Y esos son gases espaciales! ¡Ups! ¡Estamos en el espacio y tenemos que volver al planeta Tierra! ¿Pero... pero cómo? Mmm... estoy pensando... ¡Aquí estás tú! ¡Y esta debe ser la nave! ¡Y creo que la estás controlando! ¿Que yo controlo la nave? ¿Qué estamos esperando? ¡Adelante! ¡Hombre moreno! ¡Nos acercamos a algo! ¿Qué será? Es... 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 Es la membrana plasmática que delimita y rodea a toda la célula. Gracias a esto, mantiene su integridad. Está compuesta por proteínas y lib... ¡Aburrido! ¡Debe ser un campo de fuerza alienígena para mantenerlos prisioneros! Sí, puede ser. ¡Debemos atravesarlo! ¡Afírmate, hombre moreno! ¿Estás seguro? ¡Sí! Si todo sale bien, llegaremos a la Tierra antes de que llegue alguien a destruirnos. ¡Ah! 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 ¿Quién eres tú? ¡Muyo! ¡Es uno de ellos! ¿Quién es? ¡Los alienígenas! ¿Alienígenas? ¡Profesor! ¿Qué está pasando? ¡Ah! ¡Ah! No me desintegre particularmente, señor alienígena! ¿Qué? Eh... ¡Seba! ¿Tienes algo que ver en esto? ¡No caigas en sus pérfidos juegos mentales! ¿Juegos mentales? ¿De qué estás hablando? ¡Inmovilízalo! ¡Usa alguna técnica secreta, hombre moreno! ¿Hombre moreno? ¡Ay! ¡Qué ridículo! ¿Qué? ¡Seba! ¿Por qué estoy atada? Veo que recuperaste tu conciencia, pequeño alienígena. ¡No soy un alienígena! ¡Profesor! ¿Qué sucede aquí? ¡No le hagas caso y busca las coordenadas! ¿Eh? ¿Coordenadas? ¿Coordenadas? ¿Qué coordenadas? ¡Las coordenadas para volver a la Tierra! ¿Eh? ¡Ay! ¡No puedo creer que yo tenga que hacerlo todo! ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¡Algo nos está siguiendo! ¡Ah! ¡Un macrófago! ¡Huyan! ¿Un macrófago? ¿Un agente del sistema inmune? ¡Aquí! ¡En el espacio! ¿En el espacio? ¡Seba! ¡Se dirige hacia ti! ¿Y, Tiago? ¡Esquívalos! ¡Ay, babacita! ¡Maldito alienígena! ¿Pretende a destruirnos con tus aliados? ¿De qué estás hablando? ¿Será mejor que saquen el nanobol con el nanomisor antes de que no? ¡Cállale, alienígena! ¡Come cerebros! ¿Qué le pasa? ¡Seba! ¡Seba! ¡Silencio! ¡Pero escúchame! ¡Nunca! ¡Cabeza hueca! ¡Sí! ¡Dime! ¡Quiero decir! ¡Cállate! ¡Ay! ¡Tendré que! ¡Seba! ¡Terricola inteligente y guapo! Dime, muñeca. ¡Yo te puedo llevar de regreso a tu planeta! ¡¿En serio?! ¡Sí! ¡Seguro! Solo hay una forma de hacerlo. ¿Cuál? ¿Cuál? Abriendo un portal maestro ultra mega secreto. ¿Y cómo haremos eso? La única capaz de hacerlo es... La mente maestra. ¿Y quién es la mente maestra? La mente maestra es... ¡Es... ¡La Rata! ¡La debemos eliminarla! ¡No! ¿Acaso no entendiste nada? Solo debemos tomar el instrumento que traje, ponerlo sobre la rata y presionar el botón de activación de portales maestros. ¡Ah! ¡Ya entiendo! ¿Te refieres a esta arma mortal? ¡Ah! ¡Sí! ¡Así es! ¿Qué? ¡Ay! ¡Está detrás mío! ¡Sal de ahí, Seba! ¡Ok! ¡Dejen esto en mis manos! ¡Ahora profesor! ¡El generador de portales maestros! ¡Ok! ¡Aquí voy! ¡Solo póngalo sobre él y presiona el botón! ¡Apúrate hombre moreno! ¡Ahora! ¡Sí! ¡Lo conseguí! ¡Estamos en la Tierra! ¡Sí! ¡Yupi! Llegamos a nuestro planeta. ¡Soy libre! Bueno... ¡Efectivamente! ¡Estamos en la Tierra y lo más increíble! ¡Cerca de mi casa! ¡Te felicito! ¿Ahora puedes desatarme? ¡Pero claro! Después de todo, creo que no eres un alienígena come cerebros. ¡Qué suerte! Sí, porque mi cerebro es sumamente apetito. Sí, sí, lo que sea. Ya estoy cansada de ustedes. ¡Rocío! ¿Cuándo llegaste? ¿Por qué me miras así, Rocío? ¿Rocío? ¡Rocío! ¿Dónde te has ido? ¡Ah! ¡Rocío! ¡Qué bueno que volviste! ¿No sabes lo que me pasó? Cuando desperté, me di cuenta que estábamos en una nave alien y... ¡Ya cállate! ¡Esta no es una nave alienígena! ¡Es un laboratorio! Lo que hacemos aquí es realizar nanoviajes al interior del cuerpo humano, plantas y animales. ¡Y estábamos haciendo un nanoviaje al interior de Miga, nuestra mascota! ¿Estás diciendo que tenemos una mente maestra como mascota? ¡Uy, no seas tarado! ¡Miga es una rata! ¡Una rata común y corriente! ¿Pero cómo nos achicamos tanto para caber dentro de una rata? ¡Y la rata se achicó junto con nosotros! ¡Qué horrible paradoja espacio-temporal! ¡Aquí nadie se achicó! ¿La rata creció? ¡Tampoco! ¡No nos metimos dentro de la rata! ¡Vimos su interior a través del nanobot! ¿El qué? ¿Nanopoto? ¿Eso sería un poto chiquitísimo? ¡No! ¡Un nanobot es un robot chiquitísimo! ¡Capaz de mostrarnos todos los secretos de la biología! ¡Qué maravilloso invento, niña del espacio! ¡Sí! ¡Gracias por refrescarnos la memoria, Rocío! ¡De nada! ¡Espera un momento! ¡Tú, Seba! ¿Te acuerdas perfectamente de mí? ¡Pero claro! ¿Y te acuerdas de todo lo que te acabo de contar? ¡Por supuesto! ¡No soy estúpido! Estábamos haciendo un nano viaje al interior de mi hija cuando me di cuenta que, sin querer, había olvidado el nano emisor en mi casa. Cuando fuiste a buscarlo, no pude evitar quedarme dormido. ¿Y me estuviste tomando el pelo todo este tiempo? ¡No! ¡No, no, no! ¡Nunca haría eso! Lo que pasa es que, como me desperté recién, estaba un poco confundido. ¿Acaso nunca te ha pasado que despiertas y piensas que estás en el espacio? ¡Micro insecto! ¡Espera! ¡Espera! Hay algo que no recuerdo. ¿De dónde salió ese hombre moreno? No puedo creerlo. ¡Limpiase la cara! ¿Hombre moreno? Eh, 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 hola. ¡Profe Mirko! ¡Estuvo escondido en el baño todo este tiempo! ¿Qué? ¿Quién? ¿Dónde? Profesor Mirko, ¿de verdad no recuerda nada? ¡Profe! ¿Cómo no se acuerda de mí? ¿Su alumno preferido? ¡Su nombre es Mirko Farías! ¿Y es un profesor? Un microbiólogo experto en nanotecnología. ¿Experto en nanopodología? ¡Ella es Filomena! ¿Filomena? ¿Y Mirko? ¿Lo recuerda? ¿Mirko? ¡Todo este laboratorio es suyo! ¡Y este es su gran proyecto de vida! ¡Se llama... ¡Cocori! 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 ¡Profesor! ¡Gimena! ¡René! ¡Ja, ja, ja! ¡Los engañé! ¡Ja, ja, ja! ¡Se va! ¡Rocío! ¡Mi Filolinda! ¡Y mi miga! ¡Mi sopapo! ¡Y mi refrigerador! ¡Mi puerta! ¡Mi silla! ¡Mi ventana! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mis microbios! ¡Oh! ¡Mis zapatos! ¡Profesor! ¡No! ¡No! ¡Sólo me queda una duda! ¡Dime, Rocío! ¿Cómo perdió la memoria? ¡Eso nunca se sabrá! ¡Ah! ¡Heheh! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Aa! ¡Ah! ¡Ah! Arrancamos una nueva semana en Profesma. Los de la Escuela de Colores con toda la energía. ¿Cómo estás, Estefa? ¿Cómo te va? Súper bien, Will. ¿Y tú? Excelente, excelente. Por acá, con buena energía y buena vibra para empezar a trabajar matemáticas esta semana. Y ya ahorita les cuento de qué se trata, pero antes dime tú, en inglés, ¿qué vamos a ver hoy? ¡Qué misterio, qué misterio! Hoy en inglés vamos a aprender sobre las direcciones. Las direcciones no solo es la calle, donde vives, sino también derecha, izquierda, arriba, abajo, y algunas cositas que ya vieron con el profe Will, las vamos a retomar. ¡Ah, qué bien! Pero, Will, ese misterio, cuéntanos tú. Bueno, muchachos, ya hemos trabajado ángulos, hemos trabajado los triángulos y los ángulos internos. Hoy vamos a profundizar la figura geométrica que le sigue a los triángulos, el polígono, ahora de cuatro lados, cuadrilátero. Te dejo esto. Cuando yo te digo cuadrilátero, ¿en qué figura geométrica piensas? Ya vas a ver que son muchas. Ahorita lo vamos a profundizar. Mira, Estefa, esta semana, aparte de que también estamos trabajando en matemáticas acá, está en la Escuela de Colores, los martes y jueves, recuerden los martes y jueves a las nueve de la mañana por la emisora local, y esta semana tenemos un tema espectacular. Y esta semana, de hecho, tenemos también el día viernes. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece eso? Y tú sabes, casualidad, ¿cuál es el tema que vamos a tener mañana para Escuela de Colores en radio? Yo creo que es un tema que le gusta a Will porque es Teorema de Pitágoras. ¿Qué tal? Imagina, creo yo que me gusta un poquito nomás, un poquito nomás. Sí, mañana tenemos entonces el Teorema de Pitágoras. Vamos a aprender a construir allí una pirámide. Ya van a ver de qué se trata con profundidad, no se lo vayan a perder. Una pirámide con telas. ¿Y para qué? Bueno, escuchen el programa para que dan el uso, las aplicaciones y ahí con la profe Amin, ¿cierto? Claro que sí. Además, vamos a tener a dos niños súper, súper chéveres que nos van a ayudar con la clase. Se llaman Pablo y Mariana. Excelente. Va a estar súper buena, ¿listo? Para que no se la pierdan. Genial, genial. Y yo, bueno, yo creo que estamos listos hoy, ¿cierto? De una. ¿Le damos entonces a las clases? Vamos. Cuadriláteros. Suéltalo, pues. Vamos. Ya estamos aquí, estamos aquí listos para aprender matemáticas. ¿Verdad que sí? Mira, cuando yo te digo a ti cuadriláteros, ¿en qué figura geométrica piensas? Cuadrilátero, látero, lado, cuadri, cuatro. Tiene que tener cuatro lados. Cualquier figura geométrica que tenga cuatro lados es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, ¿cuál será ese misterio? Entonces, ¿cuál será ese misterio? Es que los cuadriláteros, ya tú vas a ver cómo lo vamos a conectar con los triángulos. Mira, vamos hoy a conocer los cuadriláteros. Cuáles son sus características y aplicaciones en la vida cotidiana donde podemos ver cuadriláteros, por ejemplo. Y vamos a construir, atención a esto, construir cuadriláteros utilizando diferentes tipos de triángulos. Sí, el triángulo es una figura geométrica que se puede decir que es una de las bases elementales de la geometría, que gracias a ellos podemos construir cualquier otra figura. Entonces, vamos a profundizar el uso de los cuadriláteros en la vida cotidiana. Mira, has elevado un cometa de casualidad. Mira este cometa. Ese cometa no es un cuadrado, ¿cierto? No es un rectángulo. Mira, pero vamos a ver cuántos lados tiene. Uno, dos, tres, cuatro lados. Entonces, si tiene cuatro lados, es un cuadrilátero. Pero más aún, mira los colores que tiene ese cometa. Tiene cuatro colores diferentes. Y si nos concentramos en la figura geométrica que tenemos allí en cada color, cada figura es un triángulo. Entonces, mira que si tú unes cuatro triángulos, ahí puedes construir ese cuadrilátero en un campo de fútbol. En un campo de fútbol, la cancha completa es un cuadrilátero. Tienes uno, dos, tres, cuatro lados. Internamente también puedes ver que el área grande es otro cuadrilátero. El área pequeña del arquero también es otro cuadrilátero. Y cuando vas, por ejemplo, a un campo de béisbol. En un campo de béisbol, tú podrás decir, ve, no es como el campo de fútbol porque es más grandecito y rectangular. Ahorita vamos a profundizar eso. Pero el campo de béisbol tiene una forma también que es un cuadrilátero. ¿Y cómo se llamará ese cuadrilátero? Ahorita lo vamos a profundizar. Mira, por ejemplo, estas dos torres espectaculares que están ubicadas en España. Estas torres tienen esa inclinación en particular y vean que al final se pueden decir que son como cuadriláteros allí. Pero cada uno de los pisos, bueno, los pisos no, cada uno de los espacios que están allí, mira que van formando puros cuadriláteros. Y ahorita lo vamos a profundizar de cuáles son esos nombres. Tienen cuatro lados y los analizas. ¿Has visto de casualidad los cuadros así bien bonitos que se colocan en las casas, que se van separando como en partes y todas ellas se unen y forman una obra mucho más grande, como una composición? Por ejemplo, mira esa. Esas al final son puros cuadriláteros que hacen que se vea mucho más elegante esa obra, ¿cierto? Entonces, aplicaciones de los cuadriláteros en la vida cotidiana infinitos, hasta el televisor donde tú me estás viendo en este momento, o la pantalla si lo estás viendo desde una computadora o desde el teléfono celular, todo eso al final es un cuadrilátero. Ahora bien, ¿qué condición tienen los cuadriláteros? Sí, vamos a hablar de que vienen básicamente de los triángulos. Vamos a recapitular un poquito sobre los triángulos. Los triángulos los clasificamos de dos formas, ¿cierto? Según sus lados y según sus ángulos. Según sus lados. Si tiene tres lados iguales, equilátero. Recuerda el nombre, equilátero. Si tiene tres lados iguales, equi de igualdad. Si tiene dos lados iguales y unos diferentes, isósceles. Que tenga dos lados iguales y uno diferente. Y también, si los tres lados son diferentes, sería escaleno. Pero eso también influye en los ángulos internos. La misma cantidad de lados iguales va a tener la misma cantidad de ángulos iguales. Y también están los triángulos según sus ángulos. Acutángulo. ¿Te acuerdas que es acutángulo? Acutángulo sería que tiene tres ángulos menores a 90 grados, pero la suma siempre tiene que dar 180. El triángulo rectángulo. Este es espectacular, esto lo vamos a usar mucho hoy. El triángulo rectángulo tiene un ángulo recto de 90 grados exactamente. Y el obtusángulo tiene un ángulo mayor de 90 grados. Entonces, teniéndose en cuenta, vamos a hablar un momentico de los cuadriláteros y yo voy a dibujar acá algo rapidito para que entendamos qué está pasando. Necesitamos cuatro líneas rectas que formen una figura cerrada. ¿Cómo así? Puede ser esta, una, dos, tres, cuatro rectas. Y tú dices, bueno, pero esa figura será un cuadrilátero. Si está cerrada, tiene cuatro lados. Pero dependiendo de las medidas, va a tener un nombre. Cuadrado, rectángulo, trapecio, trapezoide, rombo, romboide, paralelogramo. Ya vas a ver cómo lo vamos a clasificar. Pero si yo hago esto, una así, otra así, y después uno está acá, y después uno está acá. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro lados. Pero ahora imagínate que yo haga esto, mira. Una aquí, una acá, una aquí y una acá. ¿Cuántos lados tracé? Mira, uno, dos, tres, cuatro. Esa figura rara también es un cuadrilátero. Lo único que importa, muchachos, es que tenga cuatro lados. Y el hecho de que tenga cuatro lados, mira esto, va a tener cuatro ángulos internos. Uno, dos, tres y cuatro. Ya depende de la medida con que lo construyas. Aquí, uno, dos, tres y cuatro. Mira este, este está interesante. Uno aquí pequeñito, porque los ángulos son internos. Dos acá, tres acá, y este ángulo sería todo esto. Esto se le llama un cuadrilátero cóncavo o convexo, dependiendo de cómo esté el dibujo. Y mira que ese ángulo es grandísimo, es más de 180 grados. Pero por tener cuatro ángulos, va a tener cuatro lados también. Ahora, la suma de los ángulos internos de un cuadrilátero también lo podrías construir. Y eso lo vamos a relacionar con los triángulos ahorita en un momentito. Vamos a ver cómo se van teniendo las características de cada uno de ellos. Mira, cuadriláteros. Hay tres en particular, tres nombres particulares, que es paralelogramo. Paralelogramo está relacionado con línea paralela. Y una línea paralela son dos líneas que nunca se van a cruzar. Está el trapecio y el trapezoide. Vamos a ver las características. Mira que lo que tiene el paralelogramo, todos ellos tienen el mismo color. ¿Listo? Entonces, paralelogramo. Líneas paralelas. Un par de líneas paralelas acá y otras líneas paralelas que si forman una figura cerrada, ya tienes un polígono de cuatro lados llamado cuadrilátero. Pero, paralelogramo son varios. Un cuadrado es un paralelogramo. Un cuadrado tiene la condición de qué. Primero, tiene cuatro ángulos rectos de 90 grados. 90, 90, 90 y 90 en las esquinas. Y los cuatro lados miden lo mismo. Un cuadrado es un paralelogramo porque mira que estas dos líneas que están acá, estas dos líneas son paralelas y estas dos líneas también son paralelas. Y esa es la condición de un paralelogramo. Si vemos un rectángulo, también es un paralelogramo. Mira, estas dos líneas son paralelas, estas dos líneas son paralelas. ¿Y cuál es la condición del rectángulo? Tiene cuatro ángulos internos que tienen que medir obligatoriamente 90 grados. Cuatro ángulos internos que tienen que medir 90 grados. Y tiene dos lados iguales y otros dos lados que son iguales. Mira que el cuadrado, los cuatro lados tienen que ser idénticos. Aquí, dos lados iguales y otros dos lados iguales. Lo que se conoce como ancho y largo, por así decirlo. Cuando vas al rombo, ¿qué es un rombo? Imagínate tener un cuadrado con alambre, ¿ok? Y que el cuadrado lo cierres. Aplástalo. Ubícate acá y aplasta el cuadrado. Y tú puedes girar esto sin problema. Y tienes un rombo. Un rombo, ¿cuál es la condición? Todos sus lados son iguales en el rombo. Todos los lados son iguales. Mira, este lado de acá mide lo mismo que este lado de acá. Mide lo mismo que este de acá. Mide lo mismo que este de acá. Pero los ángulos internos, este que tú tienes acá, es igual al que está enfrente. Pero cuando ubicas otro acá, es igual al que tiene enfrente. Pero los cuatro lados son idénticos en el rombo. Después aparece otro cuadrilátero que se conoce como romboide. Un romboide suena como un androide, ¿no? Suena como extraño. Pero el romboide, al final, tiene la condición de que si el cuadrado lo aplastas, construyes un rombo. Si el rectángulo lo aplastas, construyes un romboide. Entonces, este tiene todos los lados iguales, ¿cierto? Si lo aplastas, queda así. Si lo cierras. Pero este tiene dos lados iguales y la altura sería la misma. Si lo aplastas, va quedando como así. Entonces, mira que el romboide, puedes decir en el fondo que está conectado con el rectángulo. Y el rombo está conectado con el cuadrado. Entonces, vamos a ir un momentico acá, a esta página. Adivina a cuál página nos vamos a dirigir. Adivina a cuál, adivina a cuál. GeoGebra. Tú colocas los cuadriláteros y mira esta figura tan espectacular. Con GeoGebra yo puedo construir acá cuadriláteros. Resulta que ya hablamos de todos los paralelogramos, ¿cierto? Mira acá. La distancia. Vamos a ponerle aquí que me muestre las distancias. Mira, estoy colocando aquí, dame la distancia. Esto según el dibujo mide cuatro. ¿Por qué? Porque tienen uno, dos, tres, cuatro rayitas. Esto según el dibujo mide un poquito más de cinco. Esto mide un poquito más de dos. Y esto mide cinco. Mira que los cuatro valores son diferentes. Y los lados están como sueltos ahí. Como, mira, estos son los valores. ¿Cómo se llama ese cuadrilátero? Ya no es un paralelogramo, porque el paralelogramo tiene que tener rectas paralelas. Mira que esta línea, estas dos no son paralelas las azules. Y las naranjas podría decirse que en el fondo, tú dices, bueno, ¿será que esta y esta serán paralelas? Las ubicas. Entonces, aquí, esta línea y esta línea en el fondo, chicos. Así en el fondo, si hacemos una proyección hasta el final, podríamos ver si se conectan o no para saber si son paralelas. Pero vamos a hacer algo más sencillo. Vamos a traerlo para acá, mira. Así como está, ya podríamos decir de una vez que las líneas no son paralelas en lo absoluto. Y a ese se le conoce como trapezoide. Trapezoide. Cuando tú tengas un cuadrilátero, una figura de cuatro lados, que los cuatro lados midan diferentes y que las líneas estén ubicadas por cualquier lado entre ellas y formen una figura cerrada, ese es el cuadrilátero que se llama trapezoide. ¿Ok? Ya vimos paralelogramo. Ahora, trapecio. Trapecio tiene una condición sencilla. Solo tiene dos líneas paralelas. Por ejemplo, yo voy a ubicar esta acá y esta la voy a ubicar acá. ¿Ok? Mira que esta línea que estoy colocando aquí es paralela a esta. ¿De acuerdo? Las distancias pueden ser diferentes, pero son paralelas. Y mira las dos líneas azules. Las dos líneas azules no son paralelas y miden distinto. Este sería un trapecio. De hecho, si yo cierro este un poquito más, también es otro trapecio. Si yo cierro este otro poquito más, sigue siendo un trapecio. ¿Por qué? Porque la condición de un trapecio es que tenga dos rectas que sean paralelas y las otras dos líneas lo que hacen es cerrar, por así decirlo, el polígono. Y adivina qué herramienta te recomiendo para poder construir cualquier polígono. Mira este que está acá que te veis hace rato. Para construir cualquier polígono. ¿Recuerdas el geoplano? Mira. Cualquier polígono lo puedes construir con esta estrategia que utilizamos en nuestra primera temporada para hablar de polígonos. Y esto que está acá, podrías hacerlo para construir lo que estoy haciendo yo ahorita en pantalla. Recuerda que esto es una lámina de madera y estaban ubicados todos los clavitos. En este caso yo los coloqué a dos centímetros cada uno, pero tú podrías jugar acá construyendo cuadriláteros. Por ejemplo, si tú quieres aquí este segmento hasta acá, ¿ok? Después lo bajas hasta acá y después lo ubicas aquí hasta la esquina, tú podrías decir que esta figura en el fondo, ¿cuántos lados tiene? Mira. Uno, dos, tres, cuatro lados. Y analizar la composición. ¿Qué pasa? Aquí tienes lados que son diferentes. Aquí, ¿cómo se llamaría esta figura? Esta figura se conocería en tal caso como un trapezoide porque básicamente no tienes lados que sean paralelos. Pero después, si tú quisieras hacer esto, vamos a ubicarlo mejor acá. Mira que ahí acabo de hacer que esta línea de arriba con la línea de abajo sean paralelos. Por lo tanto, el hecho de tener dos líneas paralelas, esto sería un trapecio. Pero si yo quisiera hacer ahora esto, mira, mira lo divertido de jugar con esto. Si lo hago así, ¿qué estoy construyendo allí? Una línea acá y acá, que podría decirse que son paralelas, estas dos. ¿Ok? Y estas dos son paralelas también. El hecho de tener dos pares de rectas que sean paralelas, se habla de un paralelogramo. Entonces, ahí, el hecho de ser un paralelogramo, también conocido como romboide. Entonces, tú puedes crear cualquier figura geométrica, la que tú quieras, en los cuadriláteros para ir comprobando. Ahora, con triángulos. ¿Cómo así que podemos construir cualquier cuadrilátero con un triángulo? Mira lo que tengo yo aquí en la mesa. Yo aquí tengo muchos triángulos, ¿cierto? Tengo muchos triangulitos. Pero, ¿qué pasaría si yo estos dos triángulos que están acá, estos dos triángulos que están acá, los uno de esta forma? Observa. Si yo uno estos dos triángulos acá, de esta forma, voy a construir, es un cuadrado. ¿Por qué? Porque al final tú tienes que comprobar que midan lo mismo, completo, y que los ángulos sean rectos. Entonces, mira, un cuadrado se puede decir que son dos triángulos idénticos que se están pegando y forman un cuadrilátero. Entonces, los triángulos te ayudan a construir cualquier cuadrilátero. O, por ejemplo, si yo tengo estos de acá, mira, podría decirse, ¿qué pasaría si yo uno este y este? Mira, si yo uno estos dos, son dos triángulos cualesquiera, si yo los uno de esta forma, mira, ahí tenemos uno, dos, tres, cuatro lados. Eso es un cuadrilátero. Y puedes ir jugando y construyendo cuadriláteros. Mira, estos dos, si los unimos, por tener cuatro lados, tú puedes también decir cuál es el nombre de ese cuadrilátero. Ahora, vamos a construir uno nosotros, ¿ok? Vamos a construir uno acá. Yo tengo aquí unos retazos de cartón paja. Mira que al final con material reciclado podemos hacer muchas cosas. Me sobró, ah, bueno, yo voy a utilizar esto para dar la clase de hoy. ¿Por qué? Porque es con material reciclado. Y mira esta figura que yo tengo acá. ¿Cómo se llama esta figura, muchachos? Cuando mucho, podemos decir que es un cuadrilátero, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque tiene cuatro lados. A ver, la línea que está tocando la mesa es completamente paralela a donde yo tengo mis manos, ¿cierto? Al tener dos líneas que son completamente paralelas, allí estamos entrando dentro del campo del trapecio. ¿Por qué no es un paralelogramo? Porque esta línea que yo tengo de este lado no es paralela a la que está de este lado. Entonces, aquí tenemos un trapecio. Ahora, ¿qué podemos hacer acá? Ahora, ¿será que este trapecio lo podríamos construir con puros triángulos? Y yo te diría, sí, mira. ¿Qué pasaría si yo, aquí en este vértice, en esta esquina, trazo una línea completamente perpendicular a la base? Mira lo que estoy haciendo. Podría decir que el trapecio es un triangulito pequeño con este otro cuadrilátero. ¿Sí o no? Pero este otro cuadrilátero que está aquí, si yo trazo una diagonal, mira esto. Si yo trazo una diagonal completa, podría decir que ese trapecio que te mostré hace un momento es la unión de tres triángulos. Mira que hay uno grande, ¿ok? Aquí está este grandote. Este otro, mira que son dos que podría decirse que son prácticamente iguales, si midieran exactamente lo mismo. Y tengo otro pequeño. Entonces, podemos construir un trapecio uniendo tres triángulos. ¿Eso para qué va a servir? Más adelante, cuando empieces a trabajar áreas de figuras geométricas, tú te vas a dar cuenta que no necesitas ninguna fórmula porque la matemática no son fórmulas. Lo primero que a ti se te va a olvidar son las fórmulas. Lo que tienes que hacer es razonar geométricamente cómo puedes construir la figura para que de cualquier manera tú puedas llegar a calcular el área. Y esta estrategia de pensar cualquier cuadrilátero como triángulos o como un rectángulo solamente es clave para el cálculo más adelante de áreas o superficies que lo vamos a tener en otros programas. Entonces, aquí, por ejemplo, este trapecio son tres triángulos. Vamos a buscar otro. Vamos a tener este, por ejemplo. Mira, este pareciera ser un qué. Esta figura que está aquí. ¿A qué se parece? ¿Qué figura geométrica sería esta? Tú dices, bueno, tiene cuatro lados, ¿cierto? Tiene cuatro lados. Una, dos, tres y cuatro lados. Vamos a ver. Mira, esta línea que está acá, donde estoy poniendo yo mi mano, es completamente paralela a esta. Ahí tendríamos dos lados que son completamente paralelos. Y mira la parte de arriba, donde yo tengo mis manos en este momento. Se puede decir que es paralelo a donde está tocando la mesa. Esta figura, por el hecho de tener dos pares de lados que son paralelos entre sí, es un paralelogramo. Pero, dentro de los paralelogramos, recuerda que está el cuadrado, el rectángulo, el rombo y el romboide. Entonces, ¿cuál sería de los cuatro paralelogramos que vimos? Esta que está acá. Entonces, tú dices, puedes usar una regla y medir. Bueno, ¿será que aquí la medida de este lado es igual a la de este lado? Ok. ¿La de este lado, cuando la mides, será igual a la de abajo? Ok. Tienes lados que miden exactamente lo mismo y están de frente uno con otro. Ahora bien, el ángulo. El ángulo es importante. Te vas a la esquina. ¿Qué ángulo tendríamos nosotros acá? Este ángulo que está aquí sería un ángulo recto. Este otro que está acá es un ángulo recto. El que tenemos aquí abajo en la esquina también y el de aquí abajo en la esquina también. Bien, el hecho de que tenga cuatro ángulos completamente rectos y cumple con los lados que son paralelos a esta figura, tú puedes concluir con eso que es un rectángulo. Entonces, ahí analizas las características que puede tener cualquier figura. Ahora, ¿podemos construir esto con triángulos? Sí. ¿Cuál es la línea recta que se te ocurre trazarle a este rectángulo para construirlo con triángulos? ¿Se te ocurre alguna? Eso, ya me la dijiste. Trazar una diagonal. Si yo trazo una línea recta que vaya de una esquina a otra, voy a tener dos triángulos. Entonces, vamos a cruzarlo un momentico para que veas esto. Entonces, de aquí a acá, más o menos, vamos a trazar esta línea aquí, aquí, y el resto hasta acá. Mira lo que está pasando. El rectángulo que yo tengo acá lo acabo de dividir en dos porciones que son dos triángulos. Pero será la única forma. Mira, ahí lo tienes. Dos porciones que son dos triángulos, ¿cierto? Pero será la única manera. Yo te diría que no. Voy a voltearlo un momentico. Mira, voy a voltearlo por acá. Y voy a trazarle por aquí estas líneas así. Mira. Líneas cualesquiera, pero que unen los vértices en tal caso. Mira. Yo puedo trazar esto así y puedo trazar esto así. Mira que estoy trazando tres líneas y ya te voy a explicar. Mira. ¿Qué te parece así? ¿Te gusta? Resulta que puede decirse que es un poquito más complicado. Pero tengo uno, dos, tres, cuatro triángulos. Y mira que puede decirse que se partió a la mitad el rectángulo. Y todos ellos forman la figura geométrica completa que tenemos allí a la mano. Entonces, es parte fundamental el trabajo geométrico con material concreto. Vamos a ir a recreo. Atentos allí a ver qué nos trae hoy Dinamita con esa creatividad que mezcla la música con la matemática. Ya regresamos. ¡Ey, niños melos y niñas melas! ¿Qué más fue? ¿Cómo les da con los cuadriláteros? Cuadriláteros hay muchos donde uno quiera mirar. Nada más este programa tú lo puedes disfrutar. En la pantalla que es de forma cuadrangular, tableto, computador o TV o celular. Pero existen ya tres tipos de formas cuadrangulares. Algunos muy parecidos, otros un poco dispares. Está el paralelogramo que observamos dibujado como rectángulo, rombo, como romboide o cuadrado. Pero hay en esa familia, hay otro hijo más necio, con lados menos iguales, lleva por nombre trapecio. Y la oveja descarriada, más rara que un asteroide, es uno más complicado que se llama trapezoide. ¿Y quieren saber la diferencia? Reconten a tropechado, ¿no? Regresamos acá a nuestra clase de matemáticas. Interesante esa letra de la canción que nos trajo Dinamita. El más complicado podría decirse que es el trapezoide, ¿cierto? Por aquí tenemos nuestros saludos que nos dejan en la transmisión en directo desde Facebook. Nos escribe por acá, desde el municipio de Fredonia, con los estudiantes del grado tercero de la institución educativa Efe Gómez. Nos escribe María Eugenia Figueroa y le mandamos un saludo a todos ellos. Por aquí también Yamile Álvarez. Profechamos, buenos días, ¿cómo estás? Soy Julián Andrés Sánchez La Verde y Dilan Sánchez La Verde de la institución educativa Cristóbal Colón de Medellín. Siempre pendiente de tus clases, los queremos mucho. Genial, un abrazo gigante también para ustedes. Por acá nos escribe Jerónimo Pérez, de la institución María Auxiliadora de Sabaneta, que siempre están conectados con nosotros. ¡Qué alegría! Le manda un saludo a su profe Gloria Estela y a los compañeros del grado quinto. Y por acá Samuel Osorio. Hola, profe Chamo. Haces mi clase favorita, que sea de matemáticas. Eres mi profe favorito en Profes Melos. Si tú lees esto, ya completo mi colección de saludos. Ah, sí, ve, ya tienes la colección completa. Ya todas las profes me leyeron los saludos, solo faltas tú. Bueno, campeón, yo te mando un abrazo así gigante, del tamaño del cielo. Y gracias por estar ahí conectado, ¿viste? También queremos comentarles algo en particular. Recuerden que estas transmisiones están en Facebook y quedan en la cuenta o en la página de Facebook del canal. Sin embargo, todos los programas están alojados también en el canal de YouTube de Tele Antioquia. Tú ingresas a YouTube y escribes Profes Melos, ya automático. Están allí todos los programas y durante el día, o sea, por ejemplo, nosotros transmitimos de 10 de la mañana a 11 y media. Ya aproximadamente a las 2 de la tarde está alojado el programa del día de hoy para que tú lo puedas ver en alta definición y puedas ver la clase completa y no te la pierdas. También está la opción de ver a las 7 de la mañana y a la 1 de la tarde por TDT en el canal Tele Antioquia el programa repetido. Entonces, para aquellos niños que sabemos que están en este momento en clase desde casa, entonces que no se puedan conectar con nosotros, que en qué momento pueden recuperar la clase para que no se la pierdan, todas las soluciones están allá a la mano, ¿de acuerdo? Entonces, en la página de Facebook del canal, en el YouTube de Canal Tele Antioquia y también a través de TDT pueden ver el programa en cualquier momento. Entonces, tenemos una llamada ya desde San Javier, tenemos a Juliana. Hola Juliana, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo te va? Bien. Qué bueno, me alegro mucho, Juliana. ¿Qué edad tienes? Ocho años. Ocho años. ¿Y en qué grado estás? Tercero. En tercer grado, súper. Mira, ¿y en qué institución estudias? En la institución educativa Samuel Restrepo. Genial. Siempre están conectados desde allá. Mira, Juliana, ¿qué te pareció la clase? ¿Te gustó? ¿Ya entendiste? Sí. ¿Sí? ¿De los cuadriláteros tienes alguno que te guste más? No. ¿Alguno que te llame así la atención en casa? ¿Cuál podría decirse que para ti en casa sería un cuadrilátero? Imagínate que estás ahí hablando conmigo y volteas un momentico y ves algo que para ti sea un cuadrilátero. ¿Qué crees tú que puede ser un cuadrilátero? El televisor. El televisor, cierto. Todos los televisores tienen cuatro lados y efectivamente es un cuadrilátero. Y de los cuadriláteros, ¿cuál sería la figura geométrica de ese televisor? ¿Cómo se llamaría el televisor hablando de cuadrilátero? ¿Cuál sería el nombre? Rectángulo. Muy bien, un rectángulo. Mira, Juliana, ¿tú le quieres dar un saludo a alguien? Sí. Cuéntanos. Un saludo gigante a mi profe Leidy, a mi profe Leidy, a mi profe Fanny y también a todas mis compañeritas. Súper. ¿Y qué les quieres decir? Que las extraño mucho y espero volverlas a ver pronto. Genial, genial. Mira, nosotros te mandamos un abrazo gigante. Gracias por llamar y por participar, ¿ok? Sí. Chao, que estés súper bien y feliz semana. Desde Aranjuez nos llama Samir. Hola, Samir, ¿cómo estás? Buenas, Samir. Hola. ¿Qué más? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Buen. Qué bueno. Mira, ¿qué edad tienes, Samir? Ocho años. Ocho años. ¿Y en qué grado estás? Estoy en tercero B. En tercero B. ¿Y cómo se llama la institución educativa donde tú estudias? La Francisco Luis Hernández de Cancún. Genial. Mira, Samir, de casualidad, ¿ya habías visto los cuadriláteros antes? No. No. ¿Y qué te pareció la clase? ¿Entendiste? Sí. Sí. ¿Te parece si analizamos uno de estos cuadriláteros que tenemos acá para ver cómo es el nombre? Bueno, profe. Mira, aquí vamos a empezar con el de la esquinita. Este de la esquinita, te voy a decir las características que tiene y con eso vamos a ver si ya concluyes cuál es el nombre de ese cuadrilátero. Listo. Mira, este que está aquí en la esquinita tiene cuatro lados que son igualitos. Tiene cuatro lados iguales y sus ángulos internos todos miden 90 grados. Son ángulos rectos. ¿Sabes cómo se llama ese cuadrilátero? Cuadrado. Muy bien, el cuadrado. Es el que cumple que todos lados sean iguales y que los ángulos internos sean todos de 90 grados. Listo, Samir. Mira, ¿algún saludo que tú le quieras dejar a alguien? A todos mis compañeritos de la NAFAM y en la escuela en la que estoy, la Francisco Luis. Excelente. Y a mis profesores también. Excelente. Te mandamos un abrazo así de oso gigante, esos que apretan pulmones, esos grandotes, ¿oíste? Sí, profe. Que te vaya súper bien. Chaito. Tenemos desde Itagüí, porque Itagüí siempre está conectada con nosotros, a Miguel Ángel. Hola, Miguel, ¿cómo estás? Hola, profe. ¿Cómo te va, Miguel? Bien. Qué bueno, me alegro mucho. Mira, campeón, ¿qué edad tienes tú? Yo tengo nueve años. ¿Y estás en tercero o en cuarto? En cuarto. ¿Y cómo se llama el colegio donde tú estudias? Antonio José de Sucre. Ya sabía yo, ya sabía yo, porque desde Itagüí el Antonio José de Sucre está siempre conectado con nosotros y le mandamos un abrazo enorme a todos sus estudiantes. Y a la profe Lidia también. Mira, Miguel, ¿qué te pareció la clase? ¿Te gustó? Sí, profe, me gustó mucho. Qué bueno. Mira, campeón, ¿te parece si analizamos aquí uno de estos cuadriláteros? Bueno, profe. ¿Cuál? ¿Cuál te gusta? Vamos a ver ahí en pantalla alguno que te guste. Mira, tenemos dos filas, la fila de arriba y la fila de abajo. Y cada uno tiene como un colorcito. ¿Cuál? El cuadrado. Ah, pero ya lo tenemos listo. ¿Te parece si analizamos el de al lado? Bueno. Ok. Vamos a ver qué diferencias tienen, ¿cierto? Mira, te voy a dar las características y tú me dices cuál será el nombre que tiene esa figura, ¿ok? Ese cuadrilátero, ¿cuál es el nombre? Las características son, los cuatro ángulos que tiene internos, todos son de 90 grados. Son ángulos rectos. Las dos líneas que están en azul miden lo mismo y son paralelas. Y las dos líneas que están en rojas miden lo mismo y también son paralelas. Paralelas. ¿Ese cómo se llama, Miguel? Un cuadrado. Un cuadrado. A ver, Miguel, vamos a ver la diferencia entre el cuadrado y este. Mira el de la izquierda, ¿ok? El de la izquierda, para hacer un cuadrado, todos los lados miden lo mismo. Lo mismo. Y mira el que estamos analizando ahorita, los lados, por así decirlo, no todos miden lo mismo. Ah, no, profe, no es lo mismo porque eso no es un cuadrado, es un... 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 ¿Un qué? Es... Un... Piensa, tranquilo, no te preocupes. ¿Cómo se llama ese? Un cuadrado. El cuadrado es el que mide todo igualito. Te voy a dar una pista. El televisor donde tú me estás viendo. Eh, eso es el... Es un cuadrado. Ajá, campeón, pero el cuadrado, atención, mira, tranquilo, yo sé que puedes estar ahorita en este momento nervioso y eso pasa, ¿ok? Mira, el cuadrado, todos los lados miden igualito. Si tú agarras un cuadrado y lo estiras, no miden igualito y a este se conoce como rec. ¿Rec qué? ¿Te suena? Un... 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 Pero vemos también, Aguila. Tienen ángulos rectos. Te voy a dar la pista. Ángulos rectos. Empieza por rec. ¿Cómo le pega? Rec. Un... Bájale el volumen a la tele. Bájale el volumen a la tele. Bueno, profe. Para que podamos hablar nosotros. Entonces, este campeón, para practicarlo, como tiene lados que son estos dos paralelos y mide lo mismo, y estos dos son paralelos y también miden lo mismo entre sí, pero el rojo y el azul son diferentes, se conoce como rectángulo. ¡Rectángulo! ¡Eso! Entonces ya, yo sé que a partir de este momento, más nunca se te va a olvidar, Miguel. Mira, un saludo gigante que quieras dejar. Sí, profe. Cuéntanos. A la profe Lía, a mis compañeritos, a mi papá y a mi mamá que están trabajando, y a mi hermanito que están estudiando virtual. Excelente. Mira, te mandamos un abrazo enorme y recuerda que la práctica es la clave para aprender, ¿de acuerdo? Bueno, profe. Listo. También un abrazo a los profes que me enseñaron y ya llame a todos los profes de Oren. Genial. Excelente. No, pero eso está súper. Mira, así empiezas la semana con buena energía, ¿viste? Y así la mantienes hasta el final y la sigues recargando para los demás días que vienen, ¿ok? Bueno, profe. Chao, que te vaya súper bien. Chao, profe. Y bueno, las condiciones están ahí presentes. Gisela desde Itagüí nos llama también y ahorita les voy a decir cuál es la clave de los ángulos internos que hay en cualquier cuadrilátero. Así como los triángulos, la suma de los ángulos internos es igual a 180 grados para un cuadrilátero, también la suma de los ángulos internos tiene un valor en particular. Ahora, Gisela, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno, me alegro mucho. ¿Qué edad tienes? Nueve. Nueve. ¿Y estás en tercero? Cuarto. En cuarto grado, ¡qué bien! Miren, ¿en qué institución educativa estudias? Antonio José. ¿Eres compañerita de Miguel? Sí. Ah, súper bien. Estar entonces súper conectados con nosotros. Gisela, ¿qué te pareció la clase? ¿Te gustó y entendiste? Sí. ¿Alguna duda que tengas en particular que podamos resolver acá o quieres que practiquemos juntos? No tengo ninguna duda. Ok. Mira, Gisela, vamos a ver este cuadrilátero que tenemos acá, que es amarillo y mira las líneas rojas, que todas son rojitas porque eso significa, Gisela, que todas las líneas de ese cuadrilátero miden lo mismo. Y Gisela, te voy a dar una pista. Es como si fuese un cuadrado aplastado. ¿Sabes cómo se llama ese cuadrilátero? Mira, es un cuadrado que lo aplastas un poquitito. Todos los lados miden lo mismo porque tenemos que aprender a diferenciarlos, las características para ponerle su nombre. Y si queremos ver ángulos internos, mira que este que está aquí tiene el mismo color que este que está acá y este que está aquí es igualito al que tenemos acá. Entonces ahí, Gisela, ¿tienes alguna pista con el nombre? ¿Sería qué? No. No. Bueno, mira. Si agarras un cuadrado, si tomas un cuadrado y lo aplastas, todos los lados miden lo mismo, Gisela, y ese se conoce como rombo. ¿Oíste? Sí. El rombo. Entonces, este sería, chicos, para que tomen nota en casa, aunque Gisela, ¿quieres dar un saludo a alguien? Sí. Cuéntame. A mi profesora Lira, a todos mis compañeros y a mi mamá que hoy está descansando. Excelente. Yo te mando a ti un abrazo así del tamaño del cielo y gracias por conectarte con nosotros y llamar, ¿oíste? Bueno, chao. Chao, que te vaya súper bien. Bueno, aquí tenemos entonces cuatro lados iguales, cuatro ángulos internos de 90 grados cuadrados. Rectángulo. Este es el rombo. El cometa. El cometa, mira que tendría estos dos lados aquí iguales, estos dos lados miden lo mismo, pero no son paralelos entre sí. Esto es un trapezoide. Y el cometa en el fondo, muchachos, por si quieren anotar este nombre, el cometa también se le llama deltoide, pero eso es más adelante. Entonces le decimos trapezoide a la cometa, ¿listo? Entonces acá paralelogramo, trapecio, este es otro trapecio y acá tendríamos otro trapecio más. La suma de los ángulos internos de cualquier cuadrilátero, no importa el que tú tengas, tiene que ser 360 grados. ¿Sabes por qué? Con esto cierro. Porque si este mide 90, piensa en el cuadrado, si este mide 90, que es un ángulo recto y tiene 4, 90 por 4 es 360. No importa la figura, siempre te tiene que medir lo mismo. ¡Chaito! Mi nombre es Sofía Galeano Sosa, estudio en la sede del placer. Tengo 10 años y estoy en el grado quinte. A mí lo que más me divierte es hornear pasteles y tuvimos una competencia y la ganamos. La competencia fue en Las Palmas y el día fue el año pasado, el 3 de diciembre, en mi cumpleaños. Hicimos un pastel Red Velvet y lo hice con mi familia, mi mamá, mi tío y mi hermana. Mi sueño es ser pastelera y chef, porque mi tío es chef y entonces yo quiero ser y trabajar con él. Porque mi tío ha ganado muchas competencias y ha estudiado mucho y de pronto puede viajar porque se ganó una beca. Que hay que valorar mucho los momentos en familia. Ver a mis abuelos, en salir a jugar, en viajar y ya. ¡Chao! 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 Hi kids, welcome back to your English class. Today we're going to learn about directions. Directions means right, left, up, down, forward, backwards, and everything we need to move, okay? So, we're going to start with our goals. Our first goal for today is to learn the directions and how to ask. And understand the difference between the sides, okay? So, first, we're going to start with a video that is going to mention some movements. And then we will learn them together, okay? Move, 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 move to the right. Stop! Raise your arms. Turn around. Wiggle your fingers. Now touch your head. Move, 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 move to the right. Stop! Raise your arms. Turn around. Wiggle your fingers. Now touch your toes. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!